En redes sociales, en el municipio de Irapuato, circula un video que denuncia el ingreso de elementos de la Guardia Nacional a una vivienda. A través de Facebook, un ciudadano denunció el momento cuando elementos de la Guardia Nacional acercan una patrulla a un domicilio para poder ingresar por la ventana de la segunda planta sin alguna orden. El video no especifica en qué parte de la ciudad pasó el hecho. El hombre insistía que estaba en su derecho de no salir y que si ingresaba, estarían violando la ley. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.